Hola a todos, soy Kekar de Lagarto con Botas y esta vez me he venido con un amigo, con Guille Hola a todos Y vamos a ir a la zona del Pico Urreyu, en Pico de Europa Y vamos a dormir en los alrededores de la montaña Tengo en ella muchas ganas de escalar el pico de siempre Pero al final como todavía no lo he hecho Pues antes de moverme y mudarme y tal, pues quería irme al pico y dormir allí O sea, hay trocitos empanadas En la buena ¿Sabes cuál va a ser la puntada de la tortilla que me estoy dando cuenta? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno chicos, bienvenido a la clase de cocina de la abuela Kekar y el abuelo Guille Por el abuelo comemos empanadas pastadas Me compré una tortilla de patatas Y como estoy acostumbrado a la tortilla de patatas que venden en Lidl, que es vegana Pues me he comprado una normal, una normal y corriente Y resulta que había que cocinarla antes Entonces no me lo había podido hacer y me iba a hacer unos fideillos Y aquí estamos en un restaurante de muchos tenedores Hombre, las vistas son espectaculares, eh Ya, ahí está Ya, ya Ya vas brújula En el codo No nos perdemos, tío Estábamos, estamos subiendo ya, que estábamos comiendo ahí antes Y se ha acercado un hombre Y nos dice ¿Ves la tienda de campaña? Porque otra cosa no, pero ese se ve desde lejos Y nos dice Dice que va, y de acampada libre Entonces me ha salido decirle No, no, hombre, eso en España está prohibido Nosotros no hacemos eso Claro, hemos estado un poco con el cachondeo Digo, nosotros nos acogemos al derecho de pernocta Eso sí Se nos va a echar la nieblecilla encima Aventura total Vaya Venga, torero Torero Pues sabés que las vacas pueden subir escaleras Pero no pueden bajarlas No pueden bajarlas No ¡Vamos! 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 ¡Au! Hemos llegado al refu Hoy Lo mejor de todo Hasta el Ares está contento Mira Sí, pero yo más que el Ares, mira Corta, corta Hemos montado ya ahí la tienda En verdad Es la primera vez que me llevo esta Pero oye, mucho que dices de la paella Y eso, de la paellera Que se le llama Yo la verdad, que me ha sorprendido pa' bien La verdad, porque pensaba que iba a ser mucho más coñazo de a llevar Y para nada, ha sido al final, verdad Parecía un escudo vikingo, pero oye, cojonudo Y nada He visto bastante suelto subiendo con ella, sí Sí, sí Hay que reconocerlo Ya mismo vamos a hacer las cenicas Vamos a echar una cervezuca Os gusta nuestra nevera, mira La nevera Me gusta más el contenido que la nevera Bueno, pues explícanos un poquito qué vamos a cenar hoy A ver El menú consta de arroz a la cubana Arroz, tomate, atún Y nada, he traído unas velitas pa' que nos sintiésemos cómodos y desinhibidos Nada, las velas en verdad siempre las llevo por alguna emergencia o algo Y la verdad que, bueno, y las he visto y las he sacado un poco en Cancone Porque al final está en un parque nacional Antes la tortilla, ¿no? Es cierto Hay que calentarla un poquitín Tenemos tortilla de palata deconstruida Ahí está Está recuperando la forma No estamos cambiando los calcetines Para poder convivir en la tía tan pequeña Mira, mira Ventísimos Ole, ole Blanco nuclear Ahí está Bueno, vamos a hacer antes de dormir Resumen del día A ver, Guillermo Cuéntanos un poco el resumen del día Pues nada Me he levantado He dado un paso He dado otro paso Al cual Para adelante y para atrás con el coche Vamos a echar para adelante un poco Hay que... Vale, venga, pues adelanta tú Hemos llegado con el coche Hemos llegado Hemos preparado las cosas de la mochila y tal Y ya La subida ha estado bien Está bien, fue la coña Se nos ha hecho bastante amena Hemos visto algún personaje interesante La china con el bolso de un Louis Wiltoni Y el chino con las playeras de Nike Había personaje importante Joder No, la verdad que... A ver, esta salida ha sido muy... Muy tranquila, eh Muy... Muy guay Aquí está el arecito No sé si se verá en la cámara Ahí de encima mía Sopla un poquillo viento Que se mueve aquí esto Pero aquí dentro se está... Está gustico, gustico Joder Así que nada, chicos Y chicas Buenas noches Chao Hasta mañana This is the Dropout Dropoutbeats.com This is the Dropout Dropoutbeats.com Vamos a dejar aquí las cosas Y nos acercamos a pie de vía Estamos ya aquí casi Buen agarre, eh Llegando ya Buen agarre, buen agarre Bueno, pues estamos aquí En el pie de vía de Urrello Un sitiazo que tenía muchísimas ganas de estar Empezamos a escalarle ya Empezamos A ver, loco, sin cuerda Vamos Bueno, vamos para abajo Bueno, chicos Pues hemos terminado entonces la ruta Ya estamos en el coche Yendo para Casica El are está por ahí adormido El are se está reventado Mira el arecito El are animalico Pues nada, chicos Si os ha gustado Un like por ahí Compartid Si habéis estado en el Urrello Decírmelo Que al final es un pico Super mítico Y hay que ir a visitarlo La verdad Que es que la pista Al final la cámara Nunca hace tan poco juicio Y nada Me lo ponéis por ahí Y lo leo Como siempre os respondo ¿Vale? Suscribiros Que merece la pena Su canal Hacedle caso, eh Un besico Un abrazo Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao